Salida por la tienda de regalos. Un film de Paranoid Pictures. Un documental de Banksy y Mr. Brainwash. Presentado por mí, Víctor Rubalcaba, estudiante de segundo semestre de la carrera de negocios internacionales para la materia de EBAP. Este documental es dirigido por el artista inglés del movimiento street art, Banksy, cuya identidad aún es desconocida. El film narra una historia basada en hechos reales sobre un excéntrico francés, Thierry Guetta, quien decide realizar esta película sobre artistas callejeros y termina por entrevistar a Banksy. Finalmente, esta película, que rosa la ilegalidad, hace que Thierry se convierta en artista, viviendo por su propia experiencia aquello que tanto le obsesiona. Para dar inicio a esta reseña, se debe de conocer quién es Banksy. Este personaje es el artista callejero más famoso de nuestros días. Sus trabajos están cargados de mensajes sociales y políticos, que con el tiempo se han ido plasmando alrededor del mundo. La importancia de este artista es que a pesar de su fama internacional, su identidad sigue siendo un enigma. Esta historia comienza con el ya mencionado Thierry Guetta, un francés viviendo en Estados Unidos, obsesionado por grabar videos. A través de un familiar, entre el mundo del arte callejero y después de un corto periodo de estar documentando sus aventuras nocturnas, hace contacto con Shepard Fayre, el creador del icónico póster de Obama. En su intento de conocer artistas callejeros de más peso, aspira a entrar en el mundo enigmático y elusivo de Banksy. Dicho intento hecho por el francés, hace que el artista inglés Banksy muestre el gran interés sobre su proyecto, ya que busca que el público conozca lo que hay detrás de un simple acto delictivo. La reflexión a la que el documental quiere llevarnos, es que este tipo de arte va más allá de solo una pintura en un muro, e intenta mandar un mensaje al mayor número de personas posibles. Demostrar que esta actividad, mejor conocida como vandalismo, puede llegar a ser uno de los mayores movimientos sociales de nuestra historia. Y así, un documental muestra el punto de vista del grafitero de mayor fama del mundo, y todo lo que conlleva pertenecer a este movimiento artístico. Lo interesante o sorprendente de este film, es que al final, Thierry termina creando una exposición artística, apadrinada por el artista callejero más emblemático de nuestros tiempos, con el cual termina entablando una fuerte amistad. Gracias a esa amistad, los trabajos de Mr. Brainwash, apodo que adopta Thierry, son catapultados a la cima artística, donde ya no solo es street art, sino un bien producido en masa, una de las cosas de las que su nuevo amigo está en contra. El mensaje sugestivo que indirectamente la película quiere abordar, es la denuncia al capitalismo y a la masividad. Justo como cuando un cliente sale por la tienda de regalos a la salida de un museo o un teatro, con la necesidad de gastar dinero para justificar su visita, Thierry Guetta es un personaje que nos provoca empatía y risa, ante las cosas que hace. Por lo contrario, Banksy, el director de la película, es el contrapunto inteligente a las observaciones bien intencionadas, pero poco brillantes del francés. Este documental nos hace preguntarnos qué es arte realmente, y la importancia de crear expectativas a través de un marketing que muchas veces puede ser falso, pero que a la vez mueve las masas.